Las obras de la senda litoral en la zona de Guadalmanza de Estepona han concluido permitiendo recorrer sin interrupción los 11 kilómetros que distan desde la zona al puerto. Los trabajos han costado más de 959.000 euros y están financiados un 64% por la Diputación Provincial de Málaga y un 36% por el consistorio. Ha supuesto la construcción de una senda litoral de hormigón de 625 metros de longitud y la instalación de una pasarela de madera junto a la desembocadura del río, donde se ha colocado un puente de madera de 62 metros, convirtiéndose en el más largo de todos los existentes en el corredor litoral de Estepona.